Hola amiguitos de la vuelta al mundo en 80 papeles, me encuentro acá con un grupo muy muy chévere de niños que también hacen origami como tu en la casa, entonces bueno, si a ti te da miedo empezar pues te vamos a contar que hicieron ellos para vencer ese miedo y hacer las cosas tan increíbles que hacen, entonces voy a empezar presentándolos uno por uno, pero entonces bueno, la de esencia dice que primero se presenta a las niñas, entonces, a ver a cual cosa, no mentira, no es la idea, no es asustarlas entonces, hola mucho gusto, ¿cómo te llamas? Carol Portela aquí estamos con Carol Portela, y aquí a mi derecha, a la izquierda de tu pantalla, estamos con Daniela Portela con Daniela Portela, ¿ustedes son hermanas? ah, me la pillé, yo sabía, y por aquí tenemos a la otra niña, un poquito más grande, ¿con quién tengo el gusto? con Diana Vargas aquí estamos con Diana, que ella creo que es la que está detrás de todas estas travesuras tan divertidas y ahora con los amiguitos, ¿súmerse cómo se llama? Hámer Ricardo ah, bueno, ahí tenemos a Hámer Ricardo Hámer uy, perdón, perdón Hámer es que su merced entiende, ¿no? bueno, su merced porque yo soy de Bogotá, acá dirían, mira, ve, ¿cómo te llamas? y entonces yo me llamo Hámer, ¿y vos cómo te llamas? con Iván Camilo y entonces, bueno, yo no sé por acá por dónde empezar a preguntar las cosas, pero bueno, vamos a empezar con alguna de las niñas y luego con los muchachos, entonces voy a empezar contigo entonces, cuéntame una cosa, ¿cuál fue la primera figura que tú hiciste en origami? una kusudama oye, una kusudama, cuéntale a los niños qué es una kusudama, más o menos de qué se trata bueno, para empezar, yo quiero hacer una figura como esa, entonces, ¿qué necesito? ¿una hoja o varias? varias ¿y qué tantas? seis seis entonces, acá nos estamos hoplando entre todos, entonces tranquila que no hay problema entonces, bueno, inicialmente tú necesitas varias hojas eso, entonces, luego yo termino mis piecitas y ¿qué hago con ellas? ¿a qué tan chica? unirlas ah, bueno, entonces es lo más lógico, ¿no? pues si tengo las varias piezas y las dejo sueltas, pues no funciona entonces, bueno, yo uno mis piezas y eso, y entonces, la primera figura que tú hiciste fue una kusudama ¿cuántos años tenías? once a ver, ella empezó un poquito más joven que yo, yo empecé a los dieciocho, entonces mira a ti cómo te va a rendir si tú empiezas antes, vas a hacer unas cosas maravillosas que hacen ellos que les voy a mostrar ahorita entonces, listo, oye, muchas gracias, vamos a seguir por aquí, entonces, contigo entonces, lo mismo, mira, entonces, tú tienes acá este cuadro tan chévere, ¡ah, caramba! pero bueno, espera, primero te pregunto lo mismo que le pregunté a ella tú, ¿cuál fue la primera figura que tú hiciste? también la misma kusudama ah, bueno, así podemos, son hermanas, entonces, vea, se comparten todo entonces, chévere, también, bueno, también, digamos, ¿qué pasa? si yo te pellizco a ti, ¿a ella le duele? no no, mentira, no, estas cosas no suelen suceder tan, tan cruel bueno, y cuéntame un poquito sobre lo que tienes ahí en tus manitos no sé por qué no lo hice yo no lo hiciste tú, pero bueno, entonces, lo que yo quiero mostrarles es que ellos tienen un trabajo cooperativo ellos, no son ellos solitos por separado, ellos tienen un grupo del que le voy a preguntar a la otra profe hola, profe ¿cómo estás? tú ya me dijiste tu nombre, entonces, bueno, ¿tú cómo es que empiezas a esta quijotada que tienes aquí? bueno, la iniciativa empezó con la Secretaría de Cultura y Juventud la Secretaría de Cultura, Luisa Fernanda Aguirre, nos dio la oportunidad de iniciar con las escuelas de formación fue difícil, porque nadie conocía sobre el origami eso es un punto de partida de cero otro punto de partida sería, ¿ustedes dónde están? en Facatativa ah, bueno, yo ahorita decía que en Fusagasugan, entonces, si yo estoy en Fusagasugan, entonces llamo a Facatativa y llego a conocerlos a ustedes, ¿qué nombre tiene tu grupo o tu asociación? eh, magia en papel magia en papel, bien, los magos también ya resguardaron el origami durante muchos años y ellos resguardan la magia del papel allá en Fusagasugan en Facatativa pero no han salido la gente de Fusa y a la gente de Facatativa, que se les quiere mucho entonces, bueno, mira, ¿tú cómo llegas a ellos? digamos, ¿tú cómo apareces tú allá en esa escena en tu Fusagasugan? en Facatativa bueno, básicamente se empezaron las labores de convocatoria se fueron a los colegios, a las diferentes veredas se empezaron a mostrar algunos de los trabajos que se podían realizar con origami y los niños empezaron a vincularse a la escuela entonces, allá se manejan las escuelas descentralizadas yo voy a los diferentes sitios a enseñar origami ah, bueno, tú has llegado a muchos lugares pero vamos a preguntarle a ellos y si no, pues ahorita vuelvo a preguntarte a ti si yo estoy allá en Fusagasugan ¿sí? ¿lo dije bien? en Facatativa no se me va a aprender, me va a tocar poner allá un letrero grande entonces, si yo estoy en Facatativa y quiero conocerlos a ustedes ¿qué debo hacer? digamos, yo soy un niño que está en una vereda a la que ella no ha ido ¿cómo hago? muy bien bueno, entonces, cuéntanos tú cómo llegaste a Magia en Papel la profe fue, visitó el colegio yo hice una figura se la mostré a la profe la profe le interesó mi figura y me inscribió en la escuela ¿te acuerdas qué figura era? único cedro ah, caramba ellos empiezan por lo alto yo empecé con una ranita bueno, así es la vida pero entonces, bueno vamos con él oye, muchas gracias y lo mismo tú cómo los conociste a ellos ¿cómo te vinculas a Magia en Papel? pues un día la profesora llegó a la escuela nos dijo que quienes estábamos interesados en los cursos de plastilina y yo me interesé mucho de origami, plastilina y entré en los cursos de ellas y conocí a la profesora ah, ya y aquí entre nos, tranquilos que yo los defiendo ¿ella qué tal es? buena profesora ¿ella es buena profesora? sí, me enseña muy bien ¿y es buena gente? demasiado buena gente ¿y por qué dices demasiado buena gente? porque sí porque todo ese tiempo que hemos estado con ella es chévere bueno, ella es una persona chévere entonces, aprovechala entonces voy a volver allá con ella y le voy a preguntar voy a ir así, despacito yo soy un niño que quiere entrar a tu organización pero tú no has ido ni a mi vereda ni a mi colegio yo me enteré por ustedes de alguna manera ¿cómo los contacto? en la Secretaría de Cultura y Juventud en la Secretaría General ahí averiguamos por los cursos pero también allá estamos manejando un programa en el que estamos viajando por los diferentes colegios haciendo una detección de talentos entonces estamos desarrollando 6 actividades con cada niño de manera que los niños o sea, ya no solamente origami sino danzas, teatro entonces los niños pasan por diferentes actividades y de esa manera descubren para qué son más habilidosos y qué es lo que en realidad les gusta porque muchas veces perdemos el tiempo haciendo cosas que de pronto no soy muy bueno soy niño, juego fútbol pero de pronto como que no soy muy bueno no soy muy habilidoso entonces allá detectamos los talentos y esos niños también son remitidos a la escuela pero básicamente en la Secretaría de Cultura y Juventud encuentras toda la información ¡ah caramba! bueno chicos entonces ya saben si ustedes están por ahí cerquita necesitan origami y pueden localizarlos tal vez puedan unirse a magia en papel y bueno vamos a conocer acá muchas más cosas pero le doy las gracias a todos y cada uno de ustedes por... veanlo ustedes están muy chéveres que también están igual de felices que yo porque ahorita tenemos muchas más sorpresas para ustedes no se despeguen de CNC el canal de nuestra gente y nos vemos aquí con todos bueno ¡hasta la próxima! ¡entrevista! ¡hasta la próxima! ¡hasta la próxima!